... Consueña, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, vengo a presentar cuatro modificaciones al dictamen Estas modificaciones las pueden consultar en el sistema electrónico y es de mi conocimiento que se les ha entregado en forma física en su curul Las modificaciones son los resultados de los acuerdos alcanzados por los principales grupos parlamentarios de esta Cámara y cabe resaltar Mismas que consisten en lo siguiente Primero, modificar el primer párrafo del artículo 25 y el párrafo 6º de la fracción segunda del artículo 116, así como para adicionar la parte final del segundo párrafo y un tercer párrafo al artículo 7º transitorio y adicionar un artículo 9º transitorio los cuales están contenidos en el dictamen con proyecto de decreto por el que se forman adición a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de los Estados y los municipios para quedar de la siguiente forma Primero, la primera propuesta consiste en suprimir del primer párrafo del artículo 25 contenido en el proyecto de decreto el texto que indica Para ello, procurará el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera tomando en consideración los ciclos económicos nacionales e internacionales debido a que no debe quedar plasmado en la Carta Magna el equilibrio presupuestal Al final del párrafo se propone que únicamente indique que el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar el principio de estabilidad de las finanzas públicas y para ello, al final del párrafo, la redacción deberá indicar deberán observar dicho principio La segunda propuesta consiste en suprimir de la parte final del párrafo sexto de la fracción segunda del artículo 116 contenido en el proyecto de decreto la palabra federales debido a que se invaden las facultades de las entidades estatales de fiscalización pues a estas les corresponde fiscalizar las acciones del Estado y municipios en materia de fondos recursos locales y deuda pública, no así de recursos federales La tercera propuesta consiste en adicionar en la parte final del segundo párrafo del artículo séptimo transitorio de este decreto, el texto Para tal efecto, la Auditoría Superior de la Federación verificará el destino y aplicación de los recursos en los que se hubiera establecido como garantía recursos de origen federal y adicionar un tercer párrafo a dicho artículo transitorio que indique lo siguiente Las legislaturas de los Estados realizarán y publicarán por medio de sus entes fiscalizadores una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público con independencia del origen de los recursos afectados como garantía en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto Así por último, la cuarta propuesta consiste en adicionar un artículo noveno transitorio para que en la ley se establezca un programa anual de garantías por parte del Ejecutivo Federal Es cuanto, diputado presidente